Las puertas están abiertas, no solamente abiertas, sino que hay una política expresa para que los padres de familia y otros actores tengan una colaboración en las escuelas. La pregunta que entonces surge es, ¿cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo bien? No se trata de cualquier tipo de participación. La participación de la sociedad y de los padres en las escuelas puede ser altamente benéfica y a eso es a lo que hay que aspirar, pero igual si no se hace bien, puede resultar en dificultades y problemas de muy diversa naturaleza.